El Servicio de Inteligencia Surcoreano, NIS, ha asegurado este martes que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha enviado a trabajar a una granja a Choi Jong-ae, considerado número 3 del régimen, como castigo por su mala gestión del proyecto de una planta hidroeléctrica. Choi, miembro del Poliburo del Partido de los Trabajadores y hasta ahora una de las figuras más visibles de Jong-yang, ha comenzado supuestamente este mes a trabajar en la granja, según el NIS en un informe divulgado durante la sesión de este martes de la Asamblea Nacional de Seúl. El Servicio de Inteligencia no ha ofrecido más detalles sobre la suerte de Choi y ha asegurado desconocer la ubicación de la granja a la que supuestamente ha sido enviado. El NIS sí ha especificado en su informe al Parlamento, divulgado por medios locales, que Choi fue castigado tras surgir problemas en el proyecto de la planta hidroeléctrica, cerca de la frontera norcoreana con China, y que mantuvo desavenencias con Kim Jong-un. Expertos surcoreanos han avanzado que, en caso de ser cierta esta información, Choi Jong-un podría regresar pronto a la élite al no haber cometido un delito grave. El pasado día 12 la agencia surcoreana UNAP citó a una fuente del NIS al asegurar que Choi había sido enviado a reeducación en la prestigiosa Universidad Kim Il-sung. El extremo hermitismo del régimen norcoreano hace prácticamente imposible conocer datos sobre su élite, lo que explica la abundancia de especulaciones sobre los altos cargos y la dificultad para comprobar su veracidad. Los rumores sobre la posible caída en desgracia de este influyente político comenzaron cuando su nombre no apareció en la lista del funeral de estado celebrado el día 11 por la muerte de una prominente figura del régimen. Desde entonces no se la ha visto en público. En otras ocasiones en las que se informó de una supuesta purga, Choi regresó a la esfera pública y los rumores se probaron falsos. Este magnatario, hijo del histórico guerrillero y militar del régimen Choi Jong, fue el enviado especial de Corea del Norte a China el pasado 3 de septiembre en el gran desfile militar con motivo del 70 aniversario de la rendición japonesa.